Hola, somos Elena Carrillo y Eva García. Somos de segundo de la ESO de Colegio en Madrid y hemos hecho un vídeo junto a toda nuestra clase y nuestro profesor José para demostrar el uso de las TIC y de las nuevas tecnologías en el colegio. Es una experiencia positiva porque cuando es una nueva forma de aprender es más ameno, es más interesante. Por ejemplo, alguien que falta clase porque está enfermo o cualquier cosa, puede realizar el trabajo de clase desde su casa, con el blog o con cualquier... Con el blog que empezamos el año pasado, Apuntes de Lengua, que subimos un montón de ejercicios para repasar ante los exámenes y, no sé, nos sirve un montón además y tenernos realizado este vídeo que veis a continuación. Tía, ¿y qué hacemos? Pues, está la clase 1.0, típica aburrida la de toda la vida, la de hace 50 años, se ven todos así, y luego la 2.0, la típica divertida, más práctica. Bueno, vale. Hacemos el trabajo de las diferentes de las dos, ¿no? Sí. Pero, ¿y cómo lo podemos llevar? Pues... Claro, pero, bueno, hostia. A ver, no sé. Ya está. Bueno, pues, como decías, volviendo hacia el pasado, esta es la típica clase 1.0. Eso no hace falta ver las caras. Entonces digo, para concluir la oración, tienes que acordarte que siempre un sintoma nominal que hace referencia en función aplicativa con el verbo, hace una marca temporal. En este caso, ¿cuál sería? Digo, el próximo lunes. Complemento circunstancial y tiempo. ¿Seguro? Sí. ¿De verdad? Yo creo que sí. Chicos, ¿no es correcto? Sí. 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 Y así me gusta que participéis. Muy bien. Ahora, aquí vamos a analizar esto, por favor. El determinante... Vaya tostón de clase. Es más fácil. Que se duela, que aprendan. Ya ves. Pero bueno, ahora vamos a enseñarles nuestra clase 2.0. Esto sí que... Esta. Esto sí. Aquí trabajamos con diferentes herramientas para aprender diferentes... Con las formas más divertidas. Claro, con las nuevas tecnologías. La clase 2.0. Claro. Entonces, el curso de prácticas sería... Y Juan. Este... Que es en lo que se basa este blog. Y luego en elementos comunes. Como la morfología, la compresión lectora, los toscar... Que son grabaciones de poemas... Y la ortografía. Para saber las cosas más importantes de... De la que vas a estar trabajando. ¿A qué lo habéis trabajado este año, por ejemplo? Sobre Miguel Hernández, su vida y... Lo que hizo. Algunos poemas y la guerra civil y... Donde estuvo el segundo. Y ahora... Alberto y David nos van a explicar lo que están haciendo ellos. Pues... Estamos en la página web que sirve para... Los interactivos. Fichas imprimibles. Recordar la teoría de la clase. Como los enunciados. Las oraciones. Las clases. Como... Pues... Estamos haciendo un Open Opus 3.0. Sobre las perífrasis verbales. Y estamos hablando... Sobre ellas. Y lo hacemos para que en clase... Luego exponerlo y explicárselo a nuestros compañeros. A través de la pizarra digital. ¿Listo? Que luego os enseñaremos más adelante. Y ahora vamos con los Glusters. Que están Lidia, Raúl, Laura y Isabel haciendo. Sí. Un Gluster es imágenes especial. Que permite a los usuarios... Crear carceres interactivos. Proporciona... Un entorno de diseño... Interactivo. O... No sé. ¿Qué hacéis luego cuando se hace un Gluster? ¿Dónde lo subís? Al blog. ¿Y este año para qué habéis hecho los Glusters? Por ejemplo. Para un concurso de Miguel Hernández. A ver, ahora venimos con... Andrea, Irene, Marta y Enelo. Vamos a ver, enseñaros un poco qué estáis haciendo. ¿Qué trata vuestro trabajo? Estamos trabajando con un Gluster que es un poster interactivo. No es el típico poster de siempre aburrido, ¿no? Aquí decides tú qué vídeos pones, si quieres poner música de fondo, fotos... Lo que tú quieras. Este, por ejemplo, es un Gluster que hicimos sobre Miguel Hernández. Y ahora vamos con... Andrea, Irene, Marta. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Una web. Es una manera de hacer un trabajo más rápido y más detenido para nosotros, con las nuevas tecnologías. Luego tiene un conjunto de tareas que se hacen mediante internet y son más divertidas, como por ejemplo un Wordlet, un Gluster... ¿Qué trata de Adrián? Es que nos van a explicar en qué consiste la actividad, para que la usan el día a día, con ella y con ellos. Pues Apuntes de Lengua, es un blog que se haga por nuestro propio de lengua y nos ayuda mucho porque cuando estás en casa, a la hora de tener una actividad que no te sale bien, lo puedes entrar en el blog y consultarlo cómo se va a poder hacer. Además tiene diferentes tipos de cursos. Luego, nosotros somos de segundo de la ESO y hay tipos de literatura, tipos de texto, literatura... Nos ayuda mucho en su clase porque hay efectos interactivos y se puede corregir al instante. Y nos gusta mucho por eso, porque lo puedes hacer en casa, en el colecto... te ayuda muchísimo. Tenemos la que hemos trabajado más en clase, es esta quiz y es para hacer test. La abrimos y esta es la pantalla principal. Aquí se formula la pregunta que queremos poner y damos las posibles respuestas. Tienen que decir cuál es la correcta y si lo hacen mal, pueden poner varias indicaciones. Pero un texto, cuando se va a querer llamar, pues para practicar más y así para el examen estar más preparado y también para estudiar y decirlo mucho. Cuando hacéis un hotpotitos, ¿qué se hace con él? Pues luego se lo mandamos al profesor por correo y lo que hace es publicarlo en la página web para que todos puedan utilizarlo. Pues sirve para trabajar a diario y llevar el examen más al día, para que luego no te cueste tanto estudiar. Una de las cosas que más trabajamos es la grabación de poemas mediante podcast, que os van a explicar Elena y Andrea. Gracias a la Audacity hemos podido grabar nuestros podcast, que son de Miguel Hernández, y los hemos intentado grabar toda la clase. La boca de Miguel Hernández Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Ahora vamos a ver las diferencias entre una clase aburrida, como la de antes, de sintaxis, y cómo nos hemos enganchado todo en la pizarra digital. Esto es un sintoma efectivo de la adyacente. Huele director de la sucursal es un sintoma laboral pericado nominal, donde el director de la sucursal es un sintoma nominal de atributo. De la sucursal es un sintoma preposicional. Una relación simple, personal, populativa, activa, intensitiva, enunciativa, firmativa. ¿Quién sabe hacer esta oración? Bueno, pues aquí al cabo no nos ha quedado tan mal, ¿no? No, pero lo mejor que nosotros es que lo digan nuestros compañeros. ¿Irena, por ejemplo? Pues yo creo que los trabajos digitales y con tecnología son mucho más visuales y nos ayudan mucho más. Yo creo que es una manera más divertida de estudiar lengua, que nos ayuda mucho con los exámenes y que se nos hace más fácil estudiar debido a que en nuestra casa con los ordenadores y aquí con la pizarra digital es más sencillo y nos lo pasamos mejor estudiando. ¡Gracias! ¡Gracias! La forma de aprender es más ameno, es más interesante. Por ejemplo, alguien que falta clase porque está enfermo o cualquier cosa puede realizar el trabajo de clase desde su casa, con el blog o con cualquier... Bueno, los que empezamos el año pasado, los pacientes de lengua, que subimos un montón de ejercicios para repasar ante los exámenes y, no sé, nos sirve un montón además. Y tenernos realizado este vídeo que veis a continuación. ¡Gracias! 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 Por favor, los nuevos estudios ya tenemos una próxima diversidad. Tía, ¿y qué hacemos? Pues, está la clase 1.0, típica burrilla la de toda la vida. La de hace 50 años, que ven todos así. Y luego la 2.0, la típica divertida. Vamos a ver qué hacemos. Más práctica. Hacemos el trabajo de las diferentes de las dos ¿no? Sí, pero ¿y cómo lo ponemos más? Pues, claro, que lo ponemos, tía, a ver. A ver, no sé, ya está. Bueno, pues, como decías, volviendo hacia el pasado, esta es la típica clase 1.0 de las caras. Eso no hace parte de las caras. Entonces digo, para concluir la oración, tienes que acordarte que siempre hay un sintoma nominal que hace referencia. Hola, somos Elena Carrillo y Eva García. Somos de segundo de la ESO del Colegio de Madrid y hemos hecho un vídeo junto a toda nuestra clase y nuestro profesor Don José para demostrar el uso de la publicidad y de las nuevas tecnologías en el colegio. Es una experiencia positiva porque cuando...